Mucho gusto aquí desde Telediario Vespertino. Y ahora sí listo para darles mi reporte meteorológico completo. Les cuento que las casas de nubosidad sigue dominando la mayor parte de la República Mexicana. Seguimos viendo días bastante despejados, soleados y el ambiente predomina bastante seco y caluroso. Nuevamente les recuerdo que el riesgo por incendios es mayor debido a los bajos contenidos de humedad que se reportan en estas últimas fechas. Así que mi recomendación es para evitar cualquier accidente, no arrojar colillas de cigarro ni botellas de vidrio por el efecto llamado lupa y ningún otro residuo que pudiera ocasionar esto. Y si hablamos de precipitaciones, todavía faltan varios días para poder ver aquí en Jalisco algo de lluvias. En abril es un mes con poca probabilidad de lluvias, sin embargo esperamos ver algunas lluvias esporádicas al finalizar el mes y ya de mayo a octubre comienza la época oficial de lluvias aquí en Guadalajara. Actualmente la Perla Tapatía seguimos viendo temperaturas bastante altas. Para este día de miércoles mitad de semana esperamos una temperatura máxima de 32 grados con el cielo parcialmente soleado y bastante caluroso. También recuerden mantenerse bien hidratados todo esto para evitar un golpe de calor. Para estos próximos días aquí en Guadalajara esperamos temperaturas bastante altas, máximas de hasta 33 grados y mínimas de 13, 14 y 15 grados en la mañana. Ya no tenemos mañanas tan frescas ni tan frías, sigue predominando el calor, el sol sigue siendo el protagonista para todas estas entidades de Jalisco. Ahora seguimos con más información, ahora vámonos hasta Lagos, donde las mañanas nuevamente les recuerdo ya no son tan frescas. Mínimas de 10, 18 y 9 grados para este próximo día viernes y máximas de hasta 31 grados. Ahora vamos a ver qué nos espera en el puerto, una temperatura bastante agradable, bastante primaveral, mínimas de 17, 18, 19 grados y máximas de hasta 26 con el cielo parcialmente soleado y el ambiente bastante caluroso en Puerto Vallarta. Ahora continuamos y para finalizar en Tepa, mínimas de 10, 12 grados y máximas de hasta 31. Esto fue mi reporte meteorológico, continuamos con más información. ¡Buenito día!